Estamos en Brasilia, acabamos de terminar una reunión con el presidente Lula, increíble reunión, muy afectuoso, muy interesado por Argentina, contándonos el impacto de BRICS en un día en el que trabajamos en acuerdos con Brasil muy buenos. Por un lado, apertura de mercados, por otro lado, el acuerdo de financiamiento de exportaciones de Brasil a Argentina, que nos agrega 600 millones de dólares de libertad en materia de reservas con garantía del Banco de Desarrollo Latinoamericano. Y por último, y también importante, avanzamos en la reapertura de la construcción conjunta de flota naval entre Argentina y Brasil, para recuperar presencia en lo que es la industria naval de la región, entendiendo que Brasil y Argentina son las costas más importantes del continente. Y en paralelo, garantizar el paso fronterizo de Santo Tomé, Sao Borgia, que sigue por un año más con el mecanismo de gestión documental que facilita el cruce de un lado al otro de la frontera.